Ay, qué frío, ay, qué frío, papito, tápame que esté conmigo. Ay, qué frío, ay, qué frío, papito, tápame que esté conmigo. Ay, qué frío, ay, qué frío, papito, tápame que esté conmigo. 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 Ay, qué frío, papito, tápame. Ay, qué frío, papito, tápame que esté conmigo. Ay, qué frío, papito, tápame que esté conmigo. Ay, qué frío, papito. Ay, qué frío, papito. Ay, qué frío, papito. Ay, qué frío, papito.